¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Cristian. Hoy les voy a dar un tip muy útil enseñándoles otros usos de cortador de uñas que no muchos saben. Es un tip que se puede usar por siempre, así que por favor mira este video hasta el final. Número 1. La primera manera es usar para doblar alambres. Sabemos que no es fácil doblar los alambres solamente con las manos. En este caso puedes usar el agujero que tiene el cortador de uñas. De esta forma puedes doblarlo con más facilidad. A ver, pruébalo haciendo alguna forma que deseas de esta manera. Número 2. Usalo como un destornillador. No hay una manera especial, solo usa la punta de mango de cortador. Tal vez has visto esto en el cortador de uñas. Entonces, puedes usarlo para el mismo uso también. Número 3. Es para pelar las semillas de girasol. Métela en esta parte del cortador y simplemente presiona el cortador. Así se puede pelarlo con más facilidad. La última manera. Primero, quita la parte superior del cortador de uñas y usa solo parte inferior. Se lo puede usar para quitar cubierta del cable. En mi caso, suelo usarlo para reparar productos electrónicos en mi casa. Amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Y nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. Chau.